Música Me preguntaron que si aun te extraño Sin titubear les contesté que si Les dije que tu amor me hizo tanto daño Que no me acostumbro a vivir sin ti Y me aconsejan que vaya a buscarte Y honestamente pedirte perdón Les dije que para eso ya es un poco tarde Que cambio de dueño tu corazón Y te vi con él y de la mano Un beso te dio y le correspondiste Después te perdiste en sus labios bailando Aquella canción era mi preferida Desde aquel rincón Pude verte feliz Y comprendí que tu amor Mi amor Para siempre perdí Música